La máquina al doble día Jogar en la rama muy rápido patrón Ahí es una llave Estaría guapo Era rosa que llovía Listo, vámonos a la caravana Entonces a los otros también se los va para allá No, porque a los otros son porro que ahí tienen Y por ahí se mete la figura del agua ¡Vamos, Urqui! ¡Vamos, Urqui! ¡Vamos, Urqui, vamos! ¡Vamos, Urqui, vamos! ¡Vamos, Urqui! ¡Amba Urqui! ¡Amba Urqui!